Si llevas un tiempo siguiendo el canal, seguramente sabrás que la inversión o gestión pasiva a largo plazo es una de mis estrategias favoritas de inversión, por el poco tiempo que requiere y por los resultados que se pueden conseguir. En otros de mis vídeos hemos visto cómo puedes generar interés compuesto en tus inversiones con BlockFi o incluso invertir en fondos indexados de criptomonedas de Invictus Capital, pero hoy vamos a hablar de otra plataforma que muchos de vosotros me habéis pedido que analizara por sus fondos indexados de criptomonedas, Bitpanda. En el vídeo de hoy vuelvo a sacar la lupa, esta vez para analizar a fondo la plataforma de inversión en criptomonedas Bitpanda, sus fondos indexados del top 5, 10 y 25 de criptomonedas, el plan de ahorro de inversión automatizada y por último vamos a comprar alguno de los fondos que tienen para poder ver su comportamiento y cómo son de rentables. Pero antes de empezar no te olvides como no de destrozar el botón me gusta para apoyar al canal y para que podamos seguir creciendo juntos. Y recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, tienes que hacer tu propio análisis y estudio y solo invertir un dinero que te puedas permitir perder. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets, por si no me conoces mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo del Bitcoin y las criptomonedas, así que ya sabes si te interesa ver más vídeos como este considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¿Por qué invertir a largo plazo? El tiempo sin lugar a dudas es uno de los bienes más preciados, por no decir el más preciado de nuestra vida. Y piensa que como no todo el mundo tiene el tiempo ahí para sentarse varias horas a la semana y analizar proyectos de criptomonedas, empresas o la situación general del mercado, cada vez más personas se decandan por invertir a largo plazo en lugar de pues hacer trading o especular a corto plazo. Y no solo porque les ahorre tiempo y dolores de cabeza, sino porque también generalmente esto trae los mejores resultados a largo plazo. Y para que veas que las estadísticas y los números nunca mienten, si miramos la posibilidad de vencer al mercado al invertir de manera activa, durante el primer año las posibilidades son del 37%, pero si pasamos por ejemplo a 5 años baja tan solo un 16% de posibilidades de éxito. A los 10 años el porcentaje va a bajar a un 12%, pero lo peor es que al cabo de 25 años tan solo un 5% de los inversores van a lograr batir de manera constante al mercado. Y por esta misma razón yo personalmente prefiero no tratar de buscar el momento perfecto para comprar y vender y en lugar de eso invertir en buenos proyectos a largo plazo. Piensa también que además de ahorrarte tiempo y dolores de cabeza, también vas a ahorrar en comisiones de compraventa e impuestos al no estar comprando y vendiendo constantemente al hacer trading. Y hablando de impuestos estate atento que vamos a hablar muy pronto en el canal sobre el nuevo modelo 720 y de qué manera va a afectar a tus inversiones en criptomonedas. Vale Hugo, me parece muy bien tu estrategia de invertir a largo plazo, pero ¿qué hago si no tengo los conocimientos y el tiempo necesario para analizar proyectos? Pues para todos aquellos que no tenéis mucho tiempo pero aún así queréis tener exposición a las criptomonedas, hoy vamos a ver una alternativa más para invertir en fondos indexados o para hacer DCA de Bitcoin, Ethereum u otras criptomonedas. ¿Qué es Bitpanda? Bitpanda es una compañía austriaca que se fundó en el año 2014 con el objetivo de simplificar la inversión y acercar una gran variedad de productos financieros a todo el mundo. Y aunque por el momento sólo está disponible en Europa, en tan sólo siete años esta fintech ya cuenta con más de 400 miembros en el equipo y más de 2 millones de usuarios. Dentro de todos los productos que nos ofrecen tenemos la compraventa de más de 50 criptomonedas, invertir en acciones de las compañías más conocidas del mundo como Amazon, Apple, Tesla o Paypal desde tan sólo un euro, metales preciosos, un sistema para automatizar tus ahorros, fondos de criptomonedas y ETFs, incluso hasta una tarjeta Visa de criptomonedas. Pero en este vídeo no voy a entrar en analizar a fondo todos y cada uno de estos productos, sino que me voy a centrar en las mejores herramientas para invertir de manera pasiva, que es lo que más me ha gustado de esta plataforma. FONDOS INDEXADOS DE CRIPTOMONEDAS Uno de los productos estrellas de Bitpanda son los Crypto Index, y gracias a sus fondos indexados de criptomonedas vas a poder invertir y tener una cartera diversificada con las 5, 10 o 25 criptomonedas de mayor capitalización de mercado. Y lo mejor de todo es que estos índices ajustan por ti todas y cada una de las criptomonedas que componen el fondo y su peso dentro del mismo automáticamente. De tal manera pues que siempre vas a tener un portafolio diversificado con las criptos de mayor capitalización del momento sin tener que estar comprando y vendiendo constantemente. ¿Y qué ventajas nos ofrecen estos fondos? Pues dentro de todas las ventajas que nos ofrecen destacaría lo primero la seguridad, ya que los activos que componen los índices de Bitpanda lo almacenan en Cold Wallets para garantizar una seguridad adicional. Lo segundo es que los fondos están administrados por MVIS, que por si no conoces a MV Index Solution es una división de índices del líder de ingestión de activos Banhek, que se dedican a calcular y revisar los fondos de criptomonedas con el fin de garantizar un servicio mundial. Además de estas dos ventajas destacaría la diversificación, también que vas a poder comprar, vender o intercambiar los fondos en cualquier momento, o incluso que vas a poder hacer aportaciones mensuales, semanales o diarias gracias al plan de ahorro, pero bueno eso lo vamos a ver ahora más adelante. Actualmente tenemos tres opciones para invertir en fondos de Bitpanda que son el BCI 5 con Bitcoin, Ethereum, BNB, Polkadot y Dogecoin. El BCI 10 que añade además a Cardano, Uniswap, Litecoin, Chainlink y Bitcoin Cash. Y por último el BCI 25 que añadiría otras 15 monedas más al fondo como pueden ser BitChain, Solana, Stellar, Matic, Zita, etc. Y si vemos ahora la evolución del precio de los fondos, todos se encuentran a la baja en el último día porque el mercado no ha dejado de caer hoy. Lo mismo pasa si vemos el último mes y tenemos que por ejemplo el fondo que más ha caído y por lo tanto el de mayor riesgo por sentido común es el top 25. Y ya por último por ver la evolución durante el último año, lo primero de todo me gustaría destacar que todos están por encima de un 200% de beneficio y eso a pesar de que no ha parado de caer el mercado desde abril, en torno a un 55 y un 60%. Y lo segundo es que el fondo que mejor rendimiento ha tenido es el BCI 10. Así que como siempre voy a hacer de conejillo de indias y voy a comprar un poquito de estos fondos para seguir su evolución y poder comparar su rendimiento con el de otras plataformas. Estamos ya dentro de mi perfil y tal y como puedes ver si hacemos clic aquí arriba donde dice transacción, vamos a poder seleccionar distintas opciones como comprar, vender, intercambiar, etc, etc. Seleccionamos comprar y en esta ventana vamos a poder cambiar entre todos los tipos de activos disponibles. Criptomonedas, acciones, ETFs y metales. Pero nosotros queremos los criptoíndices, que son los fondos indexados de criptomonedas. Ahora en esta nueva ventana solo tenemos que poner la cantidad y también voy a seleccionar esto de pagar con los token BEST, que es el token nativo de la plataforma con el que vamos a poder ahorrar un 20% en comisiones. Ahora le damos a resumen y aquí vamos a tener que aceptar los términos y condiciones y también aquí abajo que el portafolio se rebalanceará automáticamente cada mes. Le damos a comprar ahora y bueno parece que todo se ha confirmado correctamente pero vamos a ver lo mejor dentro de nuestra cartera. En esta nueva ventana podemos ver el fondo más detalladamente y bueno lo primero de todo me acabo de dar cuenta que sin querer acabo de comprar DOGE. Bueno dejando a un lado los perritos y gatitos, la verdad que me gusta mucho cómo se ve nuestra inversión ya que nos salen todas las monedas que componen el fondo, el porcentaje que ocupa cada una de ellas y su equivalente en euros. Otro detalle importante es saber cuánto nos ha costado la transacción y bueno tal y como puedes ver han sido 4.2 tokens BEST o lo que es lo mismo 3.29 euros. Que la verdad es una tarifa bastante alta que llega casi al nivel de la red Ethereum. Aún así es súper fácil tener exposición a las 10 criptomonedas de mayor capitalización de mercado e invertir sin tener que poner tiempo, conocimiento y esfuerzo. Pero bueno para sacar el máximo provecho a la hora de invertir en fondos indexados hay dos datos súper importantes. Lo primero es tener una mentalidad a largo plazo y no dejarse llevar por las subidas y bajadas del día a día sino que hay que tener una visión a futuro. Y lo segundo si es posible hacer aportaciones regulares para conseguir de esta manera un precio medio de compra. ¿Y eso cómo lo hago Hugo? No te preocupes que Bitpanda nos deja hacerlo. Plan de ahorro. Realiza compras automáticas de Bitcoin y otras criptomonedas. Una de las mayores ventajas de esta plataforma y que además no se ve muy a menudo es la posibilidad de invertir de manera automatizada para así poder hacer un dollar cost averaging de cualquier cripto de manera súper fácil y ahorrando un montón de tiempo. De tal manera que imagínate que quieres invertir todos los meses 300 dólares en Bitcoin pero para tener una mejor media de compra en lugar de comprar el primer o el último día de mes 300 dólares decides comprar todos los días 10 dólares. Esto en la práctica puede ser bastante pesado porque imagínate tener que entrar todos los días manualmente y tener ahí que comprar. Pero gracias al sistema automático de ahorros de Bitpanda vas a poder elegir cualquiera de los activos de la plataforma como por ejemplo Bitcoin y añadir un plan de ahorro usando transferencias SEPA de manera gratuita o mediante el uso de tarjetas Visa o Mastercard con un 1.5% de comisión. Si elegimos Visa por ejemplo vamos a poder pues fijar una cantidad de compra luego poner una fecha que yo personalmente no lo puedo hacer porque me encuentro fuera de Europa y por último si tienes token BEST lo mismo el token de utilidad de la plataforma Bitpanda vas a poder ahorrar un 20% en las comisiones de compra al activar esta opción. Personalmente pienso que es una opción muy interesante ya que vas a poder combatir la volatilidad del mercado y comprar a un precio medio y todo esto sin tener que dedicar mucho tiempo pero bueno sin embargo por otro lado dependiendo la frecuencia con la que quieras comprar puede que esto no sea muy rentable por todo lo que vas a tener que pagar en comisiones de compra por lo que como siempre te recomiendo calcular los costes de antemano y ver posibles a distintos tipos de escenarios antes de invertir. Para terminar como hay mucho pero que mucho de que hablar sobre esta plataforma si quieres que haga un tutorial explicando todo en detalle puedes escribirme como siempre en los comentarios. Así podría sacar la lupa la tarjeta Visa de criptomonedas, acciones, ETFs o metales que viendo cómo está la situación con la inflación acabo de usar el resto de mis fondos para comprar oro y plata. Pues esto es todo por hoy muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final espero que te haya gustado este vídeo sobre la inversión pasiva y cómo beneficiarte de ella gracias a Bitpanda y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir otras ideas para nuevos vídeos puedes escribirme como siempre en los comentarios. Recuerda también como no destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram y Twitter donde publico prácticamente todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.